Ahora sí, son exactamente, pasaron 8 minutos de las 21 horas y tenemos el placer de poder charlar con nuestro amigo personal, Rodrigo Álvarez de Perro Indio. Rodri, ¿cómo estás? Hola, qué lindo, qué lindo verlo. ¿Cómo andás, Rob? Me imagino que tenés unas ganas de estar ya acá en Bahía Blanca. Estaba escuchando recién la canción y saber que estoy hablando con ustedes, la verdad que muy feliz, muy feliz. Qué lindo, Rob, che, escúchame, ¿cuándo llegás acá a Bahía? El viernes, ¿no? El viernes, ¿no? El viernes, el sábado, el sábado a la mañana aproximadamente, dependiendo de la ruta, salgo a la madrugada del sábado. Che, ¿cómo venís cerrando locales, digamos? Porque es increíble, como hace dos o tres semanas ya que estaba todo agotado. Sí, la verdad que sí, no era que teníamos alguna expectativa con respecto a eso, simplemente dejamos que fluya y que... Mirá, yo a veces digo que en realidad preferiría por ahí que no se agote, pero que nadie quede afuera, ¿verdad? Che, bueno, pero vos venís seguido, acá por lo menos a Bahía venís seguido, así que no hay problema, porque el que no puede ir esta vez, podrá ir la próxima. No se van a perder a Rodrigo, despreocúpense. Pero lo lindo es que no solo acá en Bahía, vi que en Buenos Aires también ha agotado, que estás por ir a Córdoba y también se quedan poca entrada. Digo, ¿cómo se nota que la gente, la pandemia la sufrió y tiene mucha gana de perro indio? Sí, la verdad que es una sorpresa, es una sorpresa muy grande. Si bien, como te dije, no es que el plan es agotar, sino que el plan es que vengan todos, pero sí, la verdad que hace algunos años consecutivos que las entradas siempre están agotadas, incluso uno o dos años antes de la pandemia, porque bueno, lo que tiene que, por lo menos acá en Buenos Aires, es que por ahí no hay lugares intermedios. Pasás de un lugar de 200, 300 personas a un lugar de mil. Sí, entonces, nada, terminás jugando en la cancha más chica con una cuestión de que el gasto es mucho más grande. Pero bueno, tratamos de buscarle la vuelta y estábamos re felices de volver a Bahía. Sí, sí, sí. Para los dos saben muy bien lo que yo quiero Bahía, lo que lo quiero a ustedes, quiero la gente de Bahía. Le quiero mandar un abrazo fuerte a Ariel también, que estuvimos charlando hace un rato, que también es un loco lindo, que siempre da gusto charlar con él. Como me gusta charlar con Rob, por ahí viste un mensajito de Dari, hoy escribiéndome, dije, qué lindo también, Dari. Qué buena gente. Viene, viene también, obviamente, sí. ¿Cómo? Viene, ¿no? El fin de semana está para estar acá. Viene, sí, somos seis los que viajamos. Muy bien, muy bien. Viajamos seis personas en dos coches. Muy bien, muy bien, me gusta. Me preguntan acá si van a traer remeras, cositas para vender. Era la idea, pero esto de la pandemia nos limita por ahí lo que es la exposición de las cosas. Es poner por ahí en un puesto remeras que la gente se pare y se la pruebe y se mire y se acumule la gente en un puesto. Entonces lo que hacemos es sacar la... Hola, Víctor, querido, te quiero mucho. Es sacar por internet una preventa y después entregarlas. Así que no va a haber ropa. Lo que sí va a haber son discos, parches, gorras, cosas por ahí más chicas, ¿verdad? Yo quiero una gorra. Esas cosas y va a haber mates también, matecitos. Yo quiero una gorra. Yo quiero una gorra. Estuja. Ya te la pido. Yo te voy a regalar una. No, olvídate. Ya te regalé una, me parece, pero te voy a regalar otra este fin de semana. Sí, la de perro e indio yo te la voy a regalar, promesa. Gracias, gracias. Y ustedes, olvídate porque sé que te gustan las gorras. Sí, eso sí. Y la gorra tuya, te cuento esta novedad, la de Pongo Belga. Viste que yo te dije que el Valtelita no es todo. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Se la regalé y el otro día fuimos a hacer una producción muy bonita porque vamos a grabar un disco nuevo y se llevó tu gorra. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo te voy a regalar otra este fin de semana, entonces. Gracias. Hacemos un intercambio, un intercambio. Gracias, gracias, Mati. Muchas gracias. Te valoro mucho. Aparte, nosotros estamos en deuda después del vino ese que nos mandaste. Hermoso. ¿Te gustó? Muy rico. Lo tomamos acá con el personaje que tengo enfrente. Y nos remamamos. Nos mamamos, de verdad. Porque nos mamamos como se debe. Me parece que voy a hacer un whisky ahora. Ahí sabe cómo te acompaño, ¿no? Y Víctor no te hace una idea. Papá, Víctor querido. Sí, le entramos al kiwis. Nosotros hicimos exactamente eso. Tomamos el vino y después le entramos al whisky ese día. Por eso así quedamos. Así quedamos. Yo quedé medio visco. Visco voy. Sí, visco voy. Así. No, qué manera de tomar. Porque este tipo toma mucho, Rodrigo. Chupa mucho. Chupa y chupa y chupa. Tomo una vez por semana, pero cuando nos juntamos nosotros nos bajamos una botecita de whisky siempre. Tranqui. Es rico. Es whisky. Lamentablemente es muy rico. Es riquísimo esa cosa. Son cosas que nos gustan. Pero bueno, Ro, ¿sale algo el sábado al mediodía? ¿Vos ustedes fiegan? ¿A dónde comen? ¿Cómo? Contame. Eso que la gente... Claro, honestamente estamos en... Nos vamos a ir a parar en una casa que nos han prestado. Porque, bueno, como bien saben, la producción nuestra es autogestionada. No vamos contratados. Entonces, todo lo que es gasto, obviamente lo paga perro indio. Así que, nada, no conseguíamos por ahí precios que sean por ahí accesibles a lo que nosotros podemos pagar debido a que nuestra entrada es muy barata. Claro. Entonces, nada, decidimos buscar opciones y, bueno, una amiga de allá, a quien quiero mucho, que nos facilitó su hogar. Ella nos consiguió las camitas y frazadas y esas cosas. Así que, nada, vamos a llegar. La idea es llegar y dormir porque lo vamos a manejar toda la noche. Ah, claro, claro, claro. Así que, descansar, primero almorzar, por supuesto, y descansar, dormir todo el día. Vamos a ver si a la noche nos vamos a dar alguna vuelta en algún recital de una gente amiga que va a tocar allá. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, capaz que vamos de sorpresa ahí a visitar un ratito. Pero sí, la idea es, obviamente, cuidarnos, tratar de por ahí no salir tanto, ya que al otro día tenemos el show, y va a ser un show largo, de muchísimos temas. ¡Uy, qué bueno! Un montón. ¿A qué horario va a arrancar? ¿Ya tenés más o menos diagramado? Sí, está todo diagramado, sí. Probamos sonido tempranito, a las 7 de la tarde vamos a dar puerta y a las 8 de la noche tocamos. Muy bien. 8, 8 y 10 aproximadamente vamos a tocar. Muy bien. La idea es tocar bien temprano, tipo 8, 8 y 10, para poder hacer el show de más de dos horas, dos horas y media, por lo menos. Vamos a tocar más de 20 y pico de canciones. La locura. Y vamos a tocar casi todos los discos de estudio que tenemos completos, incluso vamos a adelantar dos temas del disco que vamos a grabar ahora a fines de octubre. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Rodri, bueno, qué lindo, aparte yo ya conociéndolo un poquito sé que es estructurado el tipo, ¿viste? Y se metió justo con dos personas que somos un desastre. Yo le voy a contar esto. Bueno, hace tres meses nos pidió que le pasáramos el documento, pobre, para ponernos en la lista. Hace una semana, hace una semana me dice, por favor, pídele a Víctor que me mande el documento. Y Víctor, ¿viste? Como, bueno, yo también estuve lerdo, pero bueno, nada. Sé que sos estructurado, con eso te gusta tener todo listo cuando... Sí, creo que más que estructurado, trato de hacerlo prolijo lo mejor posible, pero ustedes, yo tengo, creo que no sepan. Y yo, por ustedes, yo tengo un cariño muy... No solo que es un cariño muy grande, yo siento un amor muy grande por ustedes, sino que aparte siento mucho respeto y les tengo mucha paciencia en eso, como ustedes también me la tienen a mí. No, nosotros te queremos tanto que... O sea, cualquier cosa que hagas, para nosotros va a estar bien. Y sabemos también que nos querés porque definitivamente bancarnos a nosotros dos, y sobre todo a este, que por ahí, viste... Hoy, hoy mismo, me manda un mensaje, ¿o no, Rodri? Dicenme, che, vos sabés que no sé, hablamos, viste como somos nosotros, por ahí le mandamos un mensaje y después nos hablamos por, no sé, tres o cuatro días, y él no sabía si salíamos al aire hoy, si teníamos rotas... Él sabe que salimos al aire porque él ya nos conoce. Entonces, dice, a estos colgados le voy a mandar un mensaje. No, 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 no. Es verdad, aparte me hace reír porque de seguro los dos le volvemos después a mandar a él el mismo mensaje. encima somos así de cabezones los dos vamos y decimos una cosa que fui aprendiendo con el tiempo que me ha costado porque soy un tipo por ahí muy especial para determinadas cosas es que querer también es aceptar a las personas y bueno yo también tengo mis defectos entre ellos por ahí mi mi religidad a la hora de laburar mi obsesión no es un defecto eso es una virtud y nosotros somos te juro con este nos quedamos aparte siempre le mandamos mensajes 2 o 3 de la mañana el sábado en pedo eso no es nada yo lo respondo si si el responde lo mejor de todo es que responde rodigo querido acá estamos con con Víctor y queremos decir que te queremos mucho rodigo con venga vayabranca así un pedo a que lo escucho cuando habla después le escucho los audios el otro día a las 2 de la tarde dice rodigo si quieres rodigo acá con Víctor vos sos lo más lindo del blu insisto que hablás como Charlie García ahora pero bueno así habla así habla en pedo así habla en pedo el rodri che no te queremos más te queremos agradecer te quiero mucho le digo mucho mucho a vos a Pedro Indio y quiero que vengas a Caballa Blanca para poder decirte que le quiero mucho le digo rodri estoy muy feliz de hablar con usted mucho mucho te quiero lo le digo mucho 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 lo le digo algo es un sentimiento que llevo en mi corazón y acá Vaya Blanca te quiere lo le digo alba es rodri yo también los quiero te agradecemos un montón los quiero mucho te agradecemos un montón nosotros sabemos que que siempre somos felices de venir a Bahía pero también somos felices nosotros de que vengas así que y es más ¿sabes lo que me dijeron el otro día? me dicen te cuento me dicen cuando usted bueno a vos te lo dijeron cuando hacen notas con Rodrigo Álvarez dice es como un se están chupando las medias no es chupar las medias le digo es que nos queremos de Vaya Blanca y lo bueno sabés que es que no que no tenemos un un prejuicio yo no tengo prejuicio a la hora de manifestar mi cariño y las cosas que admiro de la gente y la verdad que ustedes conmigo siempre han sido y hay que decirle las cosas lindas creo que ya que uno tiene la posibilidad de manifestarse es bueno decir las cosas lindas y ustedes conmigo siempre han sido muy amables muy generosos aún sin conocerme siempre fueron muy cariñosos conmigo siempre me han invitado siempre me abren las puertas yo eso lo valoro este y me gusta que sepan todos los oyentes de ustedes cuánto yo los quiero y nosotros somos gente de Don Rodrigo somos gente de Don Rodrigo vos Rodrigo haces así nosotros decimos que pasa somos gente de Don Rodrigo ahí estamos firme que pasa con Don Rodrigo acá somos gente de Don Rodrigo viva Don Rodrigo carajo bueno Rodri te queremos agradecer y te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos este sábado acá en Bahía Blanca dale ahí estaremos gracias y te mando un beso a mi familia a toda la manada perro indio ustedes su familia nos vemos el domingo en el show nada bueno buena ruta para toda la gente que va a viajar para allá para el show que se pide mucho y que vayan tempranito para el show si pueden estar tipo 6 de la tarde mejor las entradas están agotadas no se van a vender en la puerta así que nada sean todos bienvenidos a disfrutar de lo lindo que estamos preparando para todos ustedes sabés como vamos a escabear mientras lo vemos en Rodrigo un abrazo gigante los quiero mucho gracias gracias a vos gracias a vos te queremos mucho nos despedimos de esta nota obviamente con un video que filmaron acá en Bahía Blanca con el señor Romano le mandamos un saludo también al señor Romano que lo bancamos fuerte perro indio y ya volvemos con más congobetas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias a vosotros